Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Gran Bretaña 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para este próximo domingo 7 de julio se va a disputar el Gran Premio de Gran Bretaña, la decimosegunda competencia de la actual temporada 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, será donde casi siempre ha sido desde sus inicios, en 1950, en el circuito de Silverstone, precisamente donde comenzó de manera oficial la Fórmula 1. Y bueno, ya todos sabemos que la gran mayoría de los equipos tienen sus cuarteles generales cerca de este mismo circuito. Por ejemplo, está el austriaco Red Bull Racing, el actual campeón de pilotos y constructores en la máxima categoría, así como también el francés Alpine, así como también el alemán Mercedes Benz, así como también el equipo Aston Martin, que va a estar de local, y también a unos cuantos kilómetros también están McLaren, Williams, y también el estadounidense Haas, entre otros. Y bueno, y para esta competencia vuelvo a apostar precisamente por el neandés, el actual tricampeo mundial Max Verstappen, para que le vaya mucho mejor que en la carrera del fin de semana anterior, donde tuvo un accidente con Lando Norris y terminó arruinando su carrera. Así que espero que continúe, espero que retome su camino para este gran premio, que retome su camino de convertirse en tetracampeo mundial para esta temporada 1024 Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.